Tengo dos anuncios más. Esto está frío, vale, esto me va a dar más problemas en la garganta. Estoy procediendo a firmar la certificación de 16 casas de cambio para criptomonedas, 16 exchange. Con esto se garantiza la capacidad de transacciones del Petro como criptoactivo en todo el mercado internacional. Esto hay que darle mucha difusión. La certificación de estas 16 exchange, casas de cambio, es una demostración de la confianza del sistema en el Petro como criptomoneda. Y va a permitir un esquema de fluidez y volumen transaccional sólido. Las exchange certificadas que ya pasan a operar a partir del día de hoy son, atención, después ustedes la publican, en primer lugar, crypto exchange, es la primera. En segundo, criptocapital. En tercero, asesoría financiera, compañía anónima. En cuarto, y tal cambio. En quinto, Amberes Coin. Perdón, Amberes Coin. En cuarto, digital cambio, ¿no? En quinto, Amberes Coin. En sexto, KB Blockchain. KB Cave, se pronuncia. Ve pequeña. Cave. Cave Blockchain. En séptimo, Valorata, casa de bolsa. Debe ser italiana, ¿no? Valorata. Octavo lugar, Coinsecure.b. En quinto lugar, Critia Exchange. Critia Exchange. Décimo lugar, Criptolago. Eso es un maracucho. Criptolago. En onceavo lugar, CryptoBank Trade.compañía anónima. Número doce, Criptoactivo Menets.compañía anónima. Número trece, Criptoactivo Bancar.compañía anónima. Número catorce, dije, ¿no? Criptomundo, casa de intercambio, compañía anónima. Número quince, inversiones financieras, mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, compañía anónima. Y número dieciséis, Criptoactivo, Criptoes. Hay que difundir mucho esto. A las empresas públicas, a los bancos públicos, que están aquí. A los bancos privados, también se los pido. Los ministros, los medios de comunicación. Para que los venezolanos se familiaricen con cada uno de estos, de estas casas de cambio de criptoactivos. Y además, con el desarrollo de las granjas. Además, con la emisión, nuevas emisiones de petro en las próximas semanas. Nosotros vayamos fortaleciendo el ecosistema de las criptomonedas, el petro. Es un ecosistema que tiene varios componentes. Y que lo he creado para servir a Venezuela. Para ser grande a Venezuela. Para abrirle caminos a Venezuela. Para que nadie le cierre caminos a Venezuela.